El Comité Ejecutivo Nacional de Frente Amplio, partido que obtuvo apenas el 0.45% de los votos en las elecciones del 11 de abril, anunció que la organización está dispuesta a establecer un diálogo con el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, de cara a la segunda vuelta a realizarse el próximo 6 de junio. A través de un comunicado, el Frente Amplio reitera su propuesta de convocar a una asamblea constituyente, iniciativa que también plantea el partido de Castillo. A pesar de la baja votación que obtuvo el Frente Amplio, es importante recordar que entre sus filas tiene algunas figuras políticas, como la actual presidenta del Congreso, Mirta Vásquez.